No quiero disimular, tampoco alejarme No sé que no existe nada más, que es inevitable No quiero escuchar, cuál es esa que quiero Por tanto, la verdad de todo lo que siento Este amor se vuelve de resistirme Este amor se vuelve de verdad Y cuelga que es irrecible Este amor me hace despertar Irresistible 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 este amor me hace despertar Por tanto, el resto no lo puede evitar No quiero en tu mirada Por tanto, el amor me hace despertar Soy todo lo que calla Si tú te liberas Si tú te liberas Irresistible 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 este amor me hace despertar Irresistible Este amor se vuelve de verdad Este amor se vuelve de verdad Si tú te liberas Si tú te liberas Si tú te liberas Irresistible 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 este amor me hace despertar Irresistible Irresistible